¿Ahora qué nueva producción están armando? Hicimos, después de... hice un musical en el... ¿Cómo vienen las producciones de Tropical Jam? Tropical Jam saca coreografías todos los años. Cuando quiero hacer una producción grande, me uno con Marco Vives Flamboyante. Porque son totalmente diferentes, somos muy amigos y nos fusionamos muy bien. Hicimos un musical de dos horas que lo presentamos en dos idiomas diferentes y como tres países diferentes. Entonces, bueno, muchas fechas en España, muchas fechas en Italia. Canciones escritas por nosotros, texto inventado por nosotros, historia inventada por nosotros. Y fue muy bien, duró dos años, dos años y medio el musical. Aparte de lo que hacemos con el grupo, ahí va. Ahora sacamos un tributo a Celia Cruz porque retenemos que el ambiente salseero que están haciendo, sobre todo europeo, no sabe quién es. Y como está muerta ya hace unos cuantos años y se está perdiendo un poco la icona de quién es esa mujer, sacamos este documentario que prácticamente es un documental que habla de la vida de ella como que estuvieras mirando en la televisión el documental de un artista famoso, o de un político, o del que inventó cualquier cosa. En el medio hay 15 coreografías. Dura una hora y media, habla de la vida de Celia, es muy emocionante. Flamboyante y Tropical Jam juntos, no hay canto, no hay recitaciones, solo baile, acompañado de un video que te enseña. Celia no está en la página porque es bastante nuevo, entonces no lo estamos poniendo todavía. Hay solo un trailer, por algún lado el trailer, Azúcar se llama. Lo ponemos el trailer para que lo vean y lo hicimos en México. A modo de corto. En México, en España y en Italia. Y nada, está funcionando muy bien porque al que le gusta el baile, ve el baile. Al que le gusta ver algo interesante, conoce la vida de este artista. Y al mundo salsero, como que le damos una curiosidad para que vaya a ver quién es Celia Cruz. Y que no piensen que solo la vida es un carnaval, o Kimbara Kimbara. Porque esa mujer hizo mucho. Ese es el proyecto grande que estamos siguiendo ahora. Ahora, yo recién estaba con la señorita Conti. Y estábamos hablando, somos, somos y éramos grandes amigos. Y la verdad que es un placer saber que está bailando con usted. Porque está en representación de todos nosotros que somos argentinos. Aparte que su entrada fue con mucho sacrificio. O sea, lo que es ganar. Tres años. Ella estuvo tres años. Pero lo que vivió, o sea, lo que hizo es lo que, yo digo, es uno de los ejemplos. Porque como ella, hay dos o tres en el grupo. Que es el ejemplo de, como se dice, sin un mango y sin nada, irse y todo por el baile. Y vivir en cualquier lado para estudiar y trabajar de cualquier cosa para poder pagarse las clases. Y de ahí entró en un grupo que yo tengo. ¿Trabajó de cualquier cosa? No. ¡Cotti! De vos y de Italia, chicos. Entonces, estuve en un, empezó en, como asistente en mi escuela. Empezó estudiando. Empezó como asistente en mi escuela. Después entró en el proyecto del musical de Fantasia. Haciendo algunas cosas. Siempre más. Entró en un grupo que yo tengo que se llama Sosa Style. Que no lo tengo siempre. Pero lo armo a veces, de vez en cuando, para formar como un plan B de Tropical Gem, digamos. Para formar bailarines, darle un nombre. Siempre los llamo Sosa Style. Y los hago hacer shows. Pueden ser los alumnos mejores. Pueden ser algún bailarín que veo por ahí. Que se destaque. Alguien que destaque. Que se destaque, claro. Exacto. Que no es Tropical Gem, es un semiprofesional. Y los pongo ahí. Empezó, hizo un periodo ahí adentro. Y de ahí saltó. Como que escalón por escalón. Bueno. Ahora, yo estuve viendo que hay un CD de canto de Fernando Sosa. ¿Cómo te ves en esa etapa? ¿O qué fue ese proceso para llegar a ese CD? No, fue... Ahora, vos sabés, reconoces que lo que hago es porque soy así. Y lo que hago es porque le meto todo y... Porque sos artista, Fer. Nosotros... Vos mañana a la mañana sacás papel higiénico Fernando Sosa y la gente lo va a comprar igual. Pero... Este... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo nace? Nace porque el maestro, el cantante de mi musical, es un gran compositor italiano. Que canta latino, canta jazz, o sea, toca, compone jazz, canta música latina, canta música italiana. O sea, es un muy monstruo, un muy buen músico. Estaba comiendo en mi casa y se encontró con un libro de poesías que yo escribo. Y dice, pero esto son canciones. ¿Nunca probaste a pensarla? A darle forma. A darle forma. A buscar esta... A pensar que si le pones un corito y repetís dos cosas, es una canción. Ah, y tal. Y empezaron a salir cosas. Y de ahí salió un disco escrito por mí. Entonces él me empezó a dar clases. No soy cantante, me cuesta mucho porque no tengo ese don. Pero estudié mucho con él y estudio y muchas horas perdidas. Y le dije, mira, lo voy a hacer el disco porque es un hobby, porque es un sueño. Porque a quién no le gustaría grabar un disco. Y por el hecho que son mis canciones. Tus y mis canciones, pero son escritas por mí. Entonces considero que... Letra tuya y música. Exacto. Considero que si uno compone o escribe la letra, tiene un sentido que la cante. Porque es algo que te nació, es original y nadie lo hizo. O sea, nadie lo hizo. Si vos vas a agarrar la canción de Marc Anthony, la canción de Ricky Martin, la canción del canal y la vas a copiar una cover, vos sos un monstruo o no lo hagas. Totalmente. Porque para cantar canciones de los demás, tenés que ser muy buen cantante. Entonces, ¿qué pasa? Nació por eso. Por coronar un sueño de hacer mi disco, todas letras mías. Y ahora sigo escribiendo, porque hay muchas canciones que salieron en Italia, que obviamente está mi nombre, pero no canto, porque hay muchos artistas que me llaman. Porque escribir es otra cosa, o sea, componer, escribir y cantar son tres cosas diferentes. Sí, totalmente. Y este muchacho tiene una voz increíble, compone a la velocidad de la luz, pero no escribe. Entonces me llama por la madrugada, Fernando, tengo esta música, me estoy pensando en mi ex, quiero que me... Y me pongo ahí, y le saco la canción. Entonces me meto mucho en eso también. ¿En qué momento dormí? Dormo poco, cinco horas por día.